¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre que nadie te pueda alcanzar! ¡No me podrás atrapar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Eres un monstruo! ¡El único monstruo aquí eres tú! ¡Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto! ¡Ahora dime! ¿Dónde están los otros? ¡Cerdo! ¡He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite! ¡Dime o te arrancaré! ¡No, los botones! ¡No, no mis botones! ¡Entonces cuéntame quién los oculta! ¡De acuerdo! ¡Te lo cuento! ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? ¡Sí, Pimpón! ¡Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón! ¡Sí! ¡Se lava su carita con agua y con jabón! ¡Con agua y con jabón! ¡Sí, se lava la carita! ¡Se lava la carita con agua y con jabón! ¡Mi Lord! ¡Lo encontramos! ¡¿Y qué están esperando? ¡Tráiganlo! ¡El espejo mágico! ¡No le digas nada! ¡No le digas nada! ¡Suscríbete!